¿Cómo se gestiona la justicia si lo que hacen los jueces y las juezas para hacer realidad los derechos afecta directamente a las vidas de las mujeres, las niñas, sus familias y toda la comunidad y toda la sociedad? Cuando se empezó a hablar de violencia de género, de verdad la violencia de género se estaba limitando solamente a violencia entre personas de diferentes sexos en una relación de pareja. Entonces la violencia de género es mucho más amplia que eso y puede venir de muchas partes y también la violencia de género que es estructural y por parte de las instituciones. Tienen que pasar dos cosas a la vez, es decir, hay que mejorar los marcos legales, es decir, los códigos penales cuando están mal, hay que mejorarlos. Pero esto no ocurre a la vez de que la sociedad entera y en particular el Poder Judicial toma conciencia de los estereotipos y los prejuicios que está utilizando al aplicar el código penal. Hasta que no paremos de cuestionar a la mujer que es la víctima de la violencia, no vamos a conseguir ningún cambio. ¿Cuál es la solución? Es que no hay una solución a este tema. Es que hay que abordarlo desde todos los ámbitos. Entonces hay que hacer las dos cosas a la vez, hay que educar y hay que educar más allá del Poder Judicial, no hay ninguna duda. Requiere una conciencia colectiva de lo que está pasando. Y tenemos que vivir en una sociedad que no solamente le estamos diciendo a las niñas que tengan cuidado cuando salgan a la calle, pero tenemos que dar una educación sexual a todas las personas en nuestra sociedad para que esto no sea tan complicado de entender. El ejemplo de la manada es muy bueno porque hay un momento social ya existente, el momento de los derechos de las mujeres, el feminismo, muchas mujeres y hombres jóvenes que están viendo que necesitan salir a la calle para pedir que la justicia se imparte de una manera diferente. Y eso en sí ayuda a cambiar cómo se entiende que los jueces tienen que hacer las cosas. De hecho, creo que es muy buen ejemplo del diálogo que ocurre entre el Poder Judicial y otros poderes porque al salir y haber tanta demanda sobre cómo se impartió la justicia en la manada, pues eso causó al Ejecutivo a formar una comisión para investigar qué está pasando con el Código Penal. Cuando no hay consentimiento hay una violación y no solamente el decir sí o no lo que da el consentimiento. Yo creo que pase lo que pase con los códigos penales, las cosas, las situaciones siempre hay que interpretarlas. No creo que la solución esté en escribir un código penal que pretende que no haya una interpretación de las situaciones porque eso no nos va a llevar a una justicia para nadie. Sí, la independencia del Poder Judicial es fundamental, pero eso no quiere decir que las personas que están dentro del Poder Judicial no son personas. Es decir, los jueces y las juezas son personas y las personas, como dije al principio, tienen perjuicios y estereotipos. Entonces, pretender que no es pretender que son como la estatua que vemos siempre en la justicia, que no tiene ojos. Eso no es verdad. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que tienen que ser independientes porque de eso depende la democracia, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que no son personas que vienen de un sitio que pueden tener una agenda política, que pueden tener unos pensamientos sobre todo lo que tienen enfrente. Es importantísimo que haya mujeres presentes, pero eso no garantiza una perspectiva de género. Entonces, es importante separar esos debates. ¿Tiene que haber mujeres presentes? Sí. ¿Eso es suficiente? No. Tampoco debemos asumir que no hay hombres que no pueden aplicar la perspectiva de género, porque sabemos que los hay. También sabemos que hay mujeres juezas que dictan las peores sentencias más estereotipadas que hemos visto. Yo creo que nos tiene que preguntar qué es lo que pasa y por qué las mujeres, por qué tanto estigma alrededor de ser víctima de violencia, que tiene mucho que ver con la culpa que se le echa a las mujeres y la responsabilidad que se le echa sobre las mujeres. Y después, preguntarnos si las mujeres que quieren denunciar se sienten protegidas o si van a denunciar y se sienten acosadas. Hay decisiones buenísimas en países donde la gente se sorprende, decisiones malísimas en lo que es el norte global, Europa, Estados Unidos, Reino Unido. Todas las sociedades tienen algo que trabajar. Hemos venido en un momento que a mí me da muchísima esperanza, porque la fuerza con la cual está saliendo la gente, especialmente la gente joven y las mujeres jóvenes, a demandar sus derechos, creo que eso es lo que va a producir un cambio.